Hey, no me vas a decir nada de lo que te he mandado por Insta. ¿Lo de los gatitos estornudando? No, no, lo otro. Lo de que sí, me gustó el beso que nos dimos anoche. Es que, como no has contestado, digo, quizá no le gustó. No me acuerdo de mucho, pero sí, estuvo bien, me gustó. Vale, pues nos casamos. Estás de coña, ¿no? ¿Qué otra posibilidad hay? No sé, seguir conociéndonos, ver cómo nos llevamos sin alcohol de por medio. Julieta, yo estoy muy seguro de lo que siento por ti. Tío, que ayer me pegaste una chapa enorme con la tal Rosa Linda. No puedes decirme que estás enamorado de mí. Lo más probable es que estés despechado, que estés caliente o yo qué sé. No, bueno, yo lo decía porque si nos casamos nuestras familias dejarán de estar en guerra. ¿Qué guerra, Romeo? Tu padre tiene un taxi, mi padre una licencia de VTC. En todo caso es tu padre quien odia al mío. Hombre, te parecerá normal, ¿no? Que mi padre pagando impuestos es el tuyo aquí. A ver, ese no es el tema. Imagínate que jiji, jaja, nos casamos. ¿Ahora qué? Porque mis padres me echan de casa. Yo tengo 13 años y legalmente no puedo trabajar. ¿Tú nos vas a mantener a los dos? ¿Con qué trabajo? ¿Cómo vamos a pagar el alquiler con la puta gentrificación pisos de una habitación a 1.200 pavos? Joder, Julieta, eres tope de lista. Yo por ti me siento que haría cualquier locura. Yo mato por ti si hace falta... Es más, me voy a matar a tu primo Teobaldo. ¿Qué? Espera, espera. ¿Has matado a Teobaldo, tío? Tu primo no quiere que estemos juntos. No, no puedes ir por ahí matando a gente, por favor. Es que siento que he de demostrar una masculinidad violenta para reafirmar mi valor como hombre. Tío, hay terapia para estas cosas. Joder, Romeo, la que me has liado, tío. De verdad, lo siento, soy un desastre. De verdad. Joder, tío. ¿Tú sabes lo que cuesta quitar la sangre? Me cago en... A ver, pon en Google. ¿Cuántos meses de alquiler podemos pagar con dos riñones? ¿Cuántos meses de alquiler podemos pagar con dos riñones?